Hace 14 años que están en el poder, te dicen que Córdoba no para y te das cuenta que Córdoba se frena. Te das cuenta porque lo ves. 14 años cobrando impuestos, premiando al que más tiene, castigando al que le falta y ni el fuego logran parar. Las desgracias no vienen solas, falta agua, sí. Hace 14 años que lo saben y no hicieron nada, pero desmontan. Country por acá, country por allá, ya no quedan cierras y lo que vos opinás les da igual. Gastan, gastan, gastan plata en publicidad y de lo que pasa realmente nunca te enterás. 14 años y a lo hecho pecho, urgente la salud pública hay que mejorar y de la policía ni hablar. 14 años de una Córdoba estancada. Pero en Córdoba hace mucho la nación, hace bien y para todos y por igual. Universidades, netbooks, escuelas, rutas, hospitales, jubilaciones, acueductos, procrear, asignaciones. Es mucho y vos sabés que es para todos aunque no piensen lo mismo, aunque no piensen igual. Por eso ya sabemos quiénes nos tienen que representar. Carolina y Martín saben, escuchan, dialogan, gestionan, hacen bien y eso le hace bien a Córdoba. Hacele caso a tu corazón que salta cuando escucha con la fuerza de Argentina. Vamos, vamos, Carolina. Carolina Escoto, Martín Gil, Diputados Nacionales por Córdoba, Lista 501. Frente para la victoria.